En temporadas anteriores era la fruta más vendida previo al invierno, pero las condiciones climatológicas del 2023 han afectado a la producción y venta de la mandarina, así lo afirmó Francisco Noriega, comerciante de frutas del puerto de Veracruz. Un 70% menos, o sea, no hubo producción y el que tenía encontraba la mandarina muy chica. Este año no hubo mandarina por las heladas y no hubo mandarina, ya no hubo tanta producción como en otros años, que estábamos acostumbrados a ver el kilo de mandarina 2 por 15 o de la grande está a 15 el kilo. Este año no hubo mandarina y todavía ahorita que encuentras mandarina la encuentras en un precio caro, 30, 35 pesos el kilo. Explicó que esto hace que no todos quieran comprar mandarina pese a ser de las más solicitadas tradicionalmente desde el Día de Muertos, aunque en su puesto entre Juan Soto y Bravo, afuera del mercado Unidad Veracruzana, hay personas que sí se animaron a comprarla. Afortunadamente la gente por la tradición que le pone a sus muertos o lo del Día de Muertos, llevaban mandarina a ponerle, porque esa es la tradición, el tejocote, la mandarina o algo. Pero este año no hubo mandarina, hermano. Y al no haber, ahora sí, condiciones climatológicas para que la mandarina se dé, no se dio como se debería de verdad. Francisco Noriega dijo que al final solo queda esperar que las condiciones del clima ayuden a que la producción de mandarina sea mejor en este 2024. Abraham Nazar, RTV, más noticias.